Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar de lo que sucedió en el día de ayer en el mundo de la NBA cosa que comencemos sin más dilación o sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y vamos a empezar hablando del primer partido de la jornada que en este caso tenía como protagonistas a los New Orleans Pelicans contra el equipo de Washington Wizards, fue un partido que en un principio se hizo bastante entretenido la verdad estuvo bueno de arranque, era de ida y vuelta, Washington se hacía más o menos fuerte pero ya sobre mediados del tercer cuarto Pelicans empezó a sacar una ventaja que empezó a ser irremontable en un principio y después ya en el último cuarto sí, logró sacar 27 puntos de diferencia y ahí se terminó completamente el partido muy buen partido al fin y al cabo de Pelicans que termina cerrando de muy buena forma este encuentro de la mano de un Segema Colum que obviamente es espectacular y con mucho mérito de parte de Pelicans porque obviamente sabemos que no tienen a sus dos principales figuras, ni Brandon Ingram ni Zion Williamson estuvieron en cancha en el día de ayer e igualmente así y todo de visitantes contra Wizards lograron llevarse un punto realmente clave para seguir prendidos en lo más alto de su conferencia a partir de esto como les decía, increíble lo de McCollum una vez más 34 puntos para CJ McCollum tirando 57% de campo, 50% desde el triple, 6 de 6 de la línea de tiros libres la verdad que todo bien para McCollum en este caso con esos 34 puntos que termina metiendo por otro lado Balanciunas lo hizo muy bien también, Balanciunas cuando no comparte cancha con Zion Williamson al menos es la impresión que a mí me da, es como que lo veo más liberado, es como que lo veo un poco más más libre, lo veo un poco más tranquilo, lo veo un poco mejor posicionado digamos porque Zion te colapsa un pelín la pintura también y Zion y Balanciunas los dos juntos en cancha en ataque es como que cuesta un poquito más, Zion por ahí se entiende mucho mejor con algún otro prototipo de jugador ¿no? con Larry Nance por ejemplo, se nota que se entiende mejor pero cuando no está Zion, ahí vemos al mejor Balanciunas y ayer lo vimos y vaya si lo vimos, 27 puntos para Balanciunas, 12 rebotes, 4 ellos ofensivos la verdad es que hizo un partidazo, bien acompañados también por Najee Marshall que jugó realmente de muy buena forma, termina con 18 puntos en este caso importantes, 18 puntos y además para sacar ventaja en momentos decisivos la verdad que Najee Marshall lo hizo muy pero que muy bien más allá de que los porcentajes quizás no hayan sido los mejores jugó un gran partido a decir verdad, bien acompañados también por otros jugadores que realmente entrando desde el banco como Alvarado lo hizo francamente espectacular como suele ser habitual muy hábil en defensa, muy dado siempre, armando bien juego terminó con 10 puntos, con 5 asistencias en los 24 minutos que estuvo más 17 además con el en cancha, Dyson Daniels también hizo un buen partido Devonte Graham también de a poquito está volviendo, me está gustando la actuación de Devonte Graham en las últimas semanas, lo veo bastante bien lo veo bastante mejor que como había arrancado la temporada y lo que había hecho en general el año pasado, más allá de algún partido bastante bueno que había hecho, lo veo mucho mejor últimamente y bueno a partir de esto con toda la solidez de este equipo de Pelicans con un gole muy repartido, con una defensa también muy centrada una defensa muy siempre de juego en equipo la verdad es que con mucha solidaridad el equipo se termina llevando un partido muy importante reitero para seguir prendidito allí en lo más alto de la conferencia oeste de parte de Washington, bueno sabemos que obviamente falta Brad Deville eso está claro, siempre, habitualmente falta Brad Deville a partir de esto Washington obviamente se cae un montón es una pena pero es así pero bueno es un jugador demasiado procliva de las lesiones y que no puede mantenerse sano mucho tiempo es insólito que Washington le haya dado el contrato que le dio pero bueno es la realidad, sigue sin jugar Brad Deville a partir de esto obviamente Kuzma termina siendo la figura del equipo terminó ayer con 19 puntos 8 rebotes Porzingis termina siendo la otra figura del equipo terminó ayer con 23 puntos 10 rebotes pasa que el resto del equipo es flojo la verdad y es un equipo que además no juega muy bien tampoco es un equipo que depende mucho de las individualidades del juego digamos de cada uno que se pueda llegar a distinguir o lo que sea pero no hay un armado colectivo que le dé un salto de calidad a este equipo de Washington y eso bueno es parte del cuerpo técnico ya pues no tiene tan mal equipo Washington a priori pero uno no ve una evolución determinante en este equipo como para, que se yo, como para ilusionarse un poco la verdad es que no, o sea es un equipo que sigue jugando más o menos igual que siempre sigue jugando igual que el principio de temporada más o menos igual que el año pasado o sea, es como que bueno, está ahí está ahí, no es especialmente malo no es de los peores equipos de la NBA ni nada por el estilo pero tampoco siquiera le da como para entrar a play-in ni algo así tampoco, o sea es un equipo que está ahí en una especie de limbo reitero, no es de los 5 peores pero tampoco está entre los 16 mejor entonces es complejo de esta manera veremos a ver si en algún momento Bradville llega a estar sano de vuelta y puede hacer algo interesante o lo que sea pero lo tiene muy complicado Washington cada día que pasa un poquito más con el equipo no estuvo mal terminó con 17 puntos bastante bien Montemorris con 13 y 9 asistencias bastante bien también pero la verdad es que el equipo sobre todo en el segundo tiempo se descalabró completamente y no pudo hacer absolutamente nada siguiente partido de la jornada muy buena victoria de Boston Celtics un equipo de Boston al que se complicó un poco más de la cuenta el partido lo llevaban bastante bien la verdad habían sacado incluso 16 puntos de ventaja y se les complicó muchísimo al final tanto así que se puso un doble nada más Chicago y tranquilamente se lo podría haber llevado lo termina cerrando bien Boston y sacando una leve diferencia una vez más que le da el partido al fin y al cabo le da una cierta tranquilidad para cerrarlo medio decentemente pero se le complicó reitero fue un lindo partido fue un precioso partido tiene mérito igualmente para Boston haber ganado porque Chicago venía bien hay que decirlo todo y porque a Boston le faltaba a Marcus Smart que también es importante aunque bueno a Chicago también le falta a Lonzo Ball podríamos llegar a emparejar por allí pero lo termina ganando bien Boston sobre el final de la mano de un Tatum que estuvo increíble en el día de ayer un triplazo espectacular también de Horford sobre el final que fue clave clave totalmente ese triple de Horford faltando más o menos no sé un minuto o algo por el estilo para sacar esa ventaja definitoria que le termina dando el triunfo al equipo de Boston Celtics pero en un partido precioso la verdad un partido súper de ida y vuelta a mí me da la sensación de a ratos debo confesar que Boston como que sobra un poco los partidos como que de a ratos se enchufa y es un muy buen equipo pero de a ratos como que no le pone mucha intensidad como que no le pone muchas ganas lo hemos visto en partidos anteriores contra rivales por ahí de menor jerarquía y los hemos visto después jugando contra rivales mucho mejores y que realmente ahí Boston saca su mejor versión lo hemos visto algunas veces pero realmente ayer me pareció ver lo mismo incluso dentro del partido de a ratos se enchufa a Boston y sacaba mucha ventaja y de a ratos parecía desconectado y bueno esa diferencia obviamente disminuía un montón porque Chicago es un buen equipo al fin y al cabo es un equipo más que correcto y a partir de esto le terminaba limando esa ventajita que sacaba Boston y pasó un par de veces en el partido y realmente es curioso no creo que sea tan buen equipo Boston o sea es un equipazo Boston es el mejor de la NBA a no confundir pero ningún equipo ningún equipo salvo no sé los Warriors de 2017 con Durant o una cosa así ningún equipo puede darse el lujo en esta NBA de hoy día tan pareja de sosobrar los partidos de esa manera de como pasar así tranquilo y sin hacer el máximo esfuerzo no es tan buen equipo Boston que capaz que el año pasado lo era un poco más y podía darse ese lujo pero este año todavía el equipo tiene algunos altibajos por resolver y no está como para como para sobrar ratos de los partidos como para jugar con los brazos caídos cinco minutos y que no pasa nada se te complica el partido se te complica un montón reitero está muy pareja la NBA cualquiera le gana a cualquiera no podes dejar pasar un ratito o medio cuarto o lo que sea a ver que sucede y la verdad es que a mi me da la sensación de que Boston de a ratos es como que no le pone la intensidad necesaria esto seguramente en playoff se resuelva porque el equipo va a estar enchufado los 48 minutos de partido está clarísimo pero la temporada regular es importantísima es importantísima como para seguir creciendo e ir mejorando e ir evolucionando no te puede pasar eso y a Boston le pasa casi todos los partidos es un equipo muy irregular incluso dentro de un partido claro la NBA está tan irregular también en general y parejo todo que así todo Boston saca ventaja y reitero es el mejor equipo de la temporada hasta ahora claramente pero tiene todavía eso por pulir cuando Boston está bien es una planadora te pasa por encima es un equipazo realmente cuando Boston está bien se nota se nota enseguida digamos que este equipo la confianza que toma y la manera y las formas es increíble pero de a ratos parece otro equipo realmente de a ratos parece otro equipo y reitero ayer le pasó un par de veces y Chicago a partir de eso se pudo meter en juego un Chicago que es un buen equipo igualmente reitero pero Boston se veía superior sabemos que Boston es superior y de a ratos en campo se veía muy superior incluso pero tiene esos altibajos que son curiosos cuanto menos Taitum sigue jugando espectacular obviamente 32 puntos para él 8 rebotes 7 asistencias buenos porcentajes además sigue de muy buena forma lo de Taitum es buenísimo claramente ya le he lembrado ayer no estuvo en su mejor noche desde el tiro igualmente fue importante colaboró sumó asistió un poquito reboteó defendió bastante bien no hizo un partido catastrófico pero sí que no estuvo a la altura de lo que uno espera de Jalen Brown tiró 0 de 8 desde el triple 0 de 8 desde el triple y eso obviamente fue muy clave también para que Boston no pueda sacar un poquito más de ventaja en algunos momentos pero reitero Jalen siempre es importante en otros aspectos del juego igualmente un mal partido lo puede tener cualquiera no fue la mejor noche de Jalen al fin y al cabo sí fue una muy buena noche en este caso de Grand Williams Grand Williams la rompió absolutamente toda terminó con 20 puntos 8 rebotes partidazo realmente para él Darry White también me gustó no me gustó tanto Malcom Brogdon no me gustó mucho el banco de suplentes la verdad de Boston y ahí es donde empieza a caer un poquito todo el banco la verdad no lo hizo bien Brogdon que suele jugar habitualmente bastante bien ayer no estuvo no estuvo tan fino no estuvo en tan gran nivel bueno los minutos de Hauser tampoco fueron buenos claramente Sam Hauser no estuvo digamos tampoco a la altura de la circunstancia Grand Williams fue el que sacó la cara por el banco de suplentes de Boston claramente y a partir de eso obviamente Boston pudo hacer de las suyas allí también de a ratitos pero el resto flojos desde el banco igualmente así todo Boston se termina llevando un muy buen partido hay que hablar de Horford también Horford siempre es muy importante siempre es muy importante 8 puntos para él 7 rebotes 5 asistencias metiendo un triple crucial reitero para cerrar el partido más 17 con Horford en cancha la verdad que siempre muy clave por allí y bueno a partir de esto reitero Boston se llevó un partido que se le complicó más de la cuenta uno pensaba que se lo iban a llevar más fácilmente cuando empezó a sacar ventaja pero al fin y al cabo se le terminó haciendo complicada la cuestión de parte de Chicago la verdad es que Saclavín tuvo un partido raro porque de a rato sí que se enchufó y anduvo muy bien a decir verdad pero de a rato también y sobre todo al final del partido no lo cerró bien Saclavín erró prácticamente todo sobre el final recuerdo por lo menos tres jugadas que Saclavín jugó a Isolations y no estuvo a la altura digamos no pudo meter los puntos para cerrar el juego y obviamente esto le costó le costó el partido al fin y al cabo al Chicago porque del otro lado como les digo hubo puntos por allí de Boston de la mano de Taitum hubo un triple importantísimo de Horford y del otro lado bueno Saclavín erró un par de veces y al resto del equipo no acompañó mucho tampoco Saclavín igualmente termina con 27 puntos importante de todas formas 21 puntos en este caso para Busevich buen partido para él tres arrebotes además Busevich de a poquito va levantando va levantando un pelín la verdad que lo está haciendo bastante mejor bueno TheRozan con alguna cuestioncita por allí jugó apenas 23 minutos 13 puntos para él Patrick Williams con 10 puntos Patrick Williams también es otro que viene jugando un pelín mejor el problema de Chicago es que le falta un poco de banco la verdad le falta un pelín de banco de suplentes Kobe White no ha estado demasiado bien y el resto bueno ayuda un poco pero tampoco son gran cosa Caruso no está a un buen nivel hay que decirlo todo Caruso no está jugando nada bien Derek Jones Ander Drummond bueno no tuvieron malos minutos jugaron 15 minutos cada uno pero no tiene gente en el banco como para darle descanso al resto del equipo capaz que Chicago no debería tanto romper todo como muchos vaticinan sino que tratar de formar un poco mejor el banco de suplentes como para tener un equipo un poco más largo capaz que sería esa una buena idea para Chicago si es que va a seguir todo tal y como está porque la verdad es que al banco le cuesta un pelín pero así todo bueno no hizo mal partido Chicago de toda forma hizo un partido bastante correcto en el TD Garden de visitantes siempre es difícil y bueno Chicago por lo menos dejó una buena sensación este partido hace un tiempo Chicago seguramente lo hubiera perdido por muchísimo más lo hubiera perdido por 20 y pico puntos ni bien Boston sacó una leve diferencia pero este equipo de Chicago es bastante diferente y puede hacer las cosas de otra manera claramente y bueno va en alza este equipo de Chicago va en alza sin duda alguna siguiente partido el siguiente partido importante de la jornada sobre todo en materia de trámite porque también este otro fue un partidazo el resto de los tres partidos que quedan por delante no fueron tan entretenidos como estos dos la verdad es que el partido de Milwaukee y New York Knicks fue increíble también un partidazo con muchos altibajos con muchos altibajos arrancó bastante mejor Milwaukee la verdad que en este primer cuarto lo hicieron de mucho mejor manera sobre todo en el comienzo después se empareja el partido Knicks un equipo de Knicks que en el segundo cuarto empieza a sacar una leve ventaja muy leve la verdad terminó sacando en algún momento 7 puntos de ventaja en ese segundo cuarto pero siempre muy parejito Milwaukee estaba ahí nomás pero en el tercer cuarto es donde Knicks saca ahí una diferencia mucho más importante logró sacar 17 puntos de ventaja y cuando eso sucedió uno pensaba que Knicks se lo llevaba por delante Knicks viene muy bien está haciendo un muy buen torneo está ganando los últimos partidos en general venía en racha y sacaba 17 puntos de ventaja reitero uno pensaba que Knicks podía cerrar el partido de otra manera pero bien rápidamente la verdad que le duró muy poquita muy poquito esa buena sensación a Knicks de estar arriba tan al frente en el marcador bien rapidito para cerrar el cuarto se puso a 5 nada más en Milwaukee Bucks le puso un parcial brutal en nada en 2-3 minutos le puso un parcial avasallador el equipo de Milwaukee y se puso en partido y el último cuarto la verdad que fue una locura fíjense ustedes lo que fue esto o sea pasaba Milwaukee pasó Knicks pasó Milwaukee pasó Knicks Milwaukee Knicks Milwaukee Knicks empate Knicks Milwaukee empate o sea fue una locura total el último cuarto fue de punto a punto pero al 100% Knicks estuvo a un punto un montón de veces también su final del partido tuvo un par de posiciones para pasar a ganar la verdad es que no pudo pasar a ganar en esas posiciones el equipo New Yorkino y bueno a partir de eso se termina siendo un pelín más fuerte sobre el final el equipo de Milwaukee y se termina llevando el partido pero fue un partidazo este sí que realmente fue un partidazo en el Madison Square Garden Milwaukee a partir de esto sigue fuerte sigue bien arriba también sigue prendidito siguen ganando todos también hay que decirlo todo porque Boston sigue ganando porque Brooklyn Nets ayer también gana vamos a ver qué pasa ahora con la situación de Kevin Durant pero era importante era un partido importantísimo para que Milwaukee siga ganando y siga prendidito por allí en lo más alto de la conferencia también está tercero a día de hoy así que bastante bien de la mano en el día de ayer de un goleo súper repartido de todos la verdad si ustedes se fijan por aquí todos participaron un poquito no es que Giannis salvó al equipo de Milwaukee ayer no fue tan así la verdad es que hubo un pelín de todo 22 puntos para Giannis igualmente Giannis siempre juega bien de todas formas eso está clarísimo 22 puntos para él 10 rebotes 4 de ellos ofensivos 5 asistencias la verdad que muy buen partido de Giannis Pat Conakton apareció con 11 puntos también y 11 rebotes con 4 asistencias muy buen partido para él tirando 4 de 8 de campo buen desempeño de Pat Conakton en este caso lo de Brook López también es muy sólido a decir verdad 17 puntos para él 7 rebotes 4 de ellos ofensivos 3 tapas 2 asistencias la verdad que haciéndose muy fuerte la verdad en la pintura Brook López es un candidatazo a defensivo del año sin duda alguna y es mucho mérito para un Brook López de 34 años es increíble lo que está haciendo lo que está logrando y lo importante que es para este equipo Grayson Allen por otro lado 11 puntos para él tirando 3 de 6 de campo buen partido en general para Grayson Allen también contribuyó bastante en cierta medida Shrew Holiday termina con 15 puntos no tiró especialmente bien Shrew terminó tirando 5 de 14 de campo pero termina con 15 puntos 9 rebotes con una sola pérdida de balón y alguna jugada bastante importante hubo un triple allí sobre el final también de Shrew Holiday que fue clave como para sacar una leve diferencia y respirar un poquito en el final del partido fue muy importante Shrew en momentos muy decisivos y además sabemos que defensivamente siempre te da muchísimo clave clave que esté Shrew Holiday y sano para este equipo de Milwaukee obviamente a la espera de ni más ni menos que Chris Middleton pero después desde el banco también Bobby Portis lo hizo muy bien 10 puntos para él Joe Ingers de a poquito de a poquito se va metiendo en juego y va mejorando y mucho realmente 17 puntos para Joe Ingers tirando 5 de 11 desde el triple además de dar 5 asistencias con una sola pérdida de balón la verdad que fue un gran partido de Ingers y Marjon Beauchamp también jugó bien 8 puntos para él 5 rebotes 1 asistencia 0 pérdidas de balón muy buen partido para Beauchamp también la verdad es que fue un partido bastante sólido bastante redondito y muy solidario de un equipo de Milwaukee Box que tuvo ayuda de absolutamente todo el mundo para llevarse el juego de parte de los Knicks bueno lo de Branson ya es totalmente insólito y superlativo o sea es una locura lo que está jugando Jalen Branson espectacular la verdad que muchos veíamos con cierta con cierta cuestión todo lo que había hecho Knicks para llevarse a Jalen Branson pero Branson está respondiendo en la realidad está jugando francamente muy bien hay que darle la derecha a Knicks en ese caso porque creo que es un jugador que le ha dado un salto de calidad total y absoluto a este equipo new yorkino Branson ayer terminó con 44 puntos 7 rebotes 4 asistencias la verdad que una vez más un partidazo brutal para él Julius Randle con 25 puntos 16 rebotes 7 de ellos ofensivos buen partido para Randle en general aunque hay que decir que estuvo muy flojo en el tiro hizo otras cosas Randle es cierto fue importante es cierto pero tiró 9 de 29 de campo y 1 de 12 desde el triple y esa fue una de las cuestiones importantes para que Knicks pierda el partido después de que Knicks si tomamos en cuenta desde que Knicks saca la diferencia máxima fueron de 16 y 17 habíamos dicho de ahí en más el equipo de Knicks tirar un triple era casi que imposible era casi que una cuestión insólita que Knicks cada tanto metiera un triple en ese interin Milwaukee si metió muchos triples y ahí se explica un poquito la cuestión en el mal partido de Randle se explica también un poquito la cuestión porque más allá de eso hizo todo bastante bien Knicks pero a veces no le entró a la pelota y no es que haya jugado mal es que no le entró a la pelota simplemente es que no estuvo en su mejor noche no estuvo en su noche más certera Knicks no estuvo de esa forma y a partir de eso terminaban perdiendo fíjense ustedes lo parejito que fue el juego con un equipo de Knicks tirando 38% de campo y 26,8% desde el triple o sea y fue parejo el partido igual fue parejo el partido igual con Knicks tirando así fíjense ustedes cómo será la cosa si hubiera estado un pelín más acertado Knicks en el último cuarto se lo llevaba tranquilo el partido se lo llevaba con mucha tranquilidad no se le dio la verdad es que no se le dio no tuvo su mejor día ayer Knicks y a partir de eso terminaban perdiendo un partido que bueno podrían haberse lo llevado dicho esto reitero tiene mérito también y habla bien de Knicks que incluso en un día tirando tan mal hayan estado tan cerquita de ganarle a un muy buen equipo como es Milwaukee al fin y al cabo deja buenas sensaciones más allá de la derrota para el equipo de los Knicks así que veremos cómo se da todo de aquí en más y Manuel Quickly sigue jugando bastante bien 23 puntos fue de lo mejorcito del equipo también y la verdad es que el resto colabora con lo suyo pero Quentin Gallas tampoco tuvo una buena noche desde el tiro Mitchell Robinson tampoco desde el banco Hashten tampoco Obitopin tampoco McBride Fournier la verdad es que nadie tiró especialmente bien y obviamente eso repercute muchísimo era Branson y Quickly contra el mundo de a ratos y Randle bueno de a ratos metía algo y de a ratos no metía nada y también se complicaba un poquito la cuestión derrota al final para el equipo de Knicks buena victoria de los Milwaukee Bucks en un partido muy pero que muy parejito a decir verdad siguiente partido de noche fue victoria de Grizzly la verdad como era de esperarse realmente era de esperarse contra San Antonio era obvio que Grizzly será bastante favorito se le complicó un poco igualmente porque en el último cuarto pasó al frente pasó al frente de San Antonio después de estar arriba todo el día todo el partido estuvo arriba Grizzly sin duda o sea llegó a sacar 13 nunca sacó una diferencia brutal nada por el estilo pero siempre estuvo bastante arriba pero en el último cuarto llega a sacar 5 puntos de diferencia el equipo de San Antonio y parecía que cambiaba el partido pero muy rápidamente hizo el clic Grizzly dijo no se nos puede escapar esto vamos a ponerle la intensidad requerida para llevarnos este partido y se lo terminan llevando fácil realmente sobre el final se lo terminan llevando fácil los Grizzly también se descuidaron un poco como les decía de Boston bueno Grizzly les pasó ayer contra San Antonio te podés dar el lujo a Boston le había pasado también algo parecido y San Antonio de Arratos es un buen equipo también pasa que Klaus es un equipo joven es un equipo que no tiene mucha experiencia es un equipo que de Arratos deja que desear pero de Arratos también lo hace de buena manera lo hace de muy buena forma y eso fue lo que sucedió en gran parte fue ayer un equipo el de San Antonio que arrancó muy bien en el último cuarto que se puso en partido que le dio un susto a Grizzly pero Grizzly cuando se dio cuenta que se le complicaba la cuestión dieron vuelta la situación muy rápidamente y se lo terminan llevando incluso con cierta tranquilidad sacando arriba de 10 puntos de diferencia para finalizar el partido Grizzly también si hay un equipo solidario ese es Grizzly obviamente conocemos de lo que están hechos y ayer no fue diferente Dylan Brooks con 15 puntos buen partido para él porcentajes más o menos pero bueno igualmente 15 puntos en 13 intentos con 5 rebotes 3 asistencia 3 robos de balón defendiendo bien la verdad que el correctísimo partido de Dylan Brooks Shannon Jackson con 16 puntos en este caso tirando 5 de 10 de campo muy buen partido de Shannon Jackson 6 rebotes además Steven Adams con 13 puntos 15 rebotes Steven Adams es quizás el mejor reboteador de la NBA a día de hoy 4 de esos defensivos no se le escapa un rebote que quede picando medio cerca por allí del aro Desmond Bain con 15 puntos no fue un partido muy bueno de Desmond Bain la verdad que fue de lo más flojo del equipo quizás porque lo que te da más que nada Desmond Bain es ataque son puntos no es malo defensivamente pero te da mucho triple te da mucho tiro te da mucha anotación ayer no estuvo tiró 6 de 16 de campo 15 puntos apenas para él menos 6 con él en cancha no estuvo en su día más fino teniendo en cuenta que faltaba ya Morant eso podía ser una complicación para Memphis y al final no lo fue porque apareció Tayou Jones Tayou Jones es muy bueno también Tayou Jones está obviamente a la sombra de Morant entonces juega los minutitos que le deja Morant pero cada vez que Morant no está Tayou Jones hace partidazos y ayer tampoco fue la excepción jugó muy bien 24 puntos para él 6 asistencias 3 robos de balón la verdad que muy buen partido para Tayou Jones con muy buenos porcentajes también 11 de 19 de campo 58% en general 2 de 4 de triple jugó un partido súper sólido en este caso Tayou Jones Santiago de Lama también vaya si jugó un partido sólido Santiago de Lama metió todo lo que tiró 5 de 5 de campo 13 puntos para él 3 rebotes metió un triple un par de robos de balón súper sólido bien defensivamente Santiago de Lama la verdad que hizo un partido más que correcto Tillman por otra parte no jugó mal del todo tampoco 9 puntos para él un par de asistencias 7 rebotes y Aire Williams con 11 puntos en este caso también lo hizo bastante bien si Aire de a poquito se va metiendo dentro de lo que es este equipo y bueno va tomando un poco más de rodaje buen partido muy sólido partido de Grizzlies que en algún momento también se le complicó un poquito pero rápidamente lo dieron vuelta pusieron el pino en el acelerador y se llevaron el juego sin problema de parte de San Antonio la verdad es que lo más destacado quizás haya sido Jacob Pottel en este caso no jugó para nada mal terminó con 13 puntos 7 rebotes tirando 6 de 10 de campo Romeo Lanford es otro que sigue a muy buen nivel la verdad que lo está haciendo muy bien Romeo Lanford 13 puntos para él 5 rebotes 4 asistencias buen partido desde el banco Josh Richardson termina con 16 puntos Malachi Branham con 12 Trey Jones con 18 aunque tirando 6 de 16 de campo no me gustó nada Siremi Sojan estuvo muy muy fallón pero muy muy demasiado 2 de 11 apenas de campo no estuvo en su noche la verdad que no estuvo para nada fino igualmente es un equipo de San Antonio que le falta gente importantísima obviamente entonces a partir de esto es complicadísimo si te falta Devin Basel si te falta Keldon Johnson es muy difícil así de esa manera son quizás de los dos mejores jugadores de este equipo es complicado dejó buena sensación San Antonio igual de a rato deja buena sensación es positivo para el equipo que Jacob Pottel siga estando bien que Romeo Lanford juegue bien que Trey Jones juegue bien que Malachi Branham de a poquito vaya tomando ritmo y juegue bastante bien que Zach Collins juegue bien ayer jugó bien a Stanley Johnson también que todos esos jugadores jóvenes jueguen bien es muy positivo para el equipo de cara al futuro claramente es lo mejor es lo ideal Jeremy Soshan ayer fue el joven digamos que quedó un poquito en el debe pero más no se puede pedir de este equipo de San Antonio que obviamente está claramente para otra cosa siguiente partido de noche fue una buena victoria y normal victoria de Denver la verdad que no se podía esperar otra cosa lo pasó medio por encima a un equipo de Lakers que obviamente le faltaba a Lebron sobre el final digamos sobre el principio del partido se supo un par de horas antes del partido se supo que Lebron no jugaba y obviamente a partir de eso a Denver no le quedaba otro o sea estaba obligadísimo a ganar y lo ganó y lo ganó bien la verdad es que lo ganó bien dicho esto tiene mucho mérito lo de Lakers la verdad me parece que fue un equipo ayer bastante positivo me gustó lo que vi de Lakers porque realmente o sea tiene un equipo sin sus dos principales figuras que son claramente super claves porque no es un equipo Lakers que tenga figuras para tirar para arriba o algo por el estilo no la verdad que tiene dos figuras y Westbrook que a veces está mejor a veces peor y el reto son toditos jugadores de rol si te faltan dos obviamente lo tenés muy complicado ayer a Lakers le faltaban sus dos principales jugadores e igualmente de a ratos dio la cara afirmando ustedes que cerrando el último cuarto estaba 5 puntos abajo ahí parecía que Lakers podía tener alguna posibilidad aunque rápidamente mete un parcial de 10 a 0 el equipo de Denver y saca ventaja y ahí ya el último cuarto como que sobra pero no se reitero no se podía esperar otra cosa y Lakers igualmente de a ratos no lo hizo tan mal no es que pasó vergüenza ayer que uno podía llegar a esperar que Lakers perdía por 40 o 50 puntos no la verdad es que hizo un partido bastante correcto hizo un partido de tú a tú en el que realmente Denver nunca se fue más de 20 puntos y eso fue simplemente en un segundito después siempre estuvo 18 y sobre todo entre 15 y 10 puntos arriba no fue una paliza total y absoluta y estrepitosa de Denver como alguno podría prever la verdad que en ese sentido ni tan mal pero Denver obviamente es muy sólido Denver este tipo de partidos suele habitualmente ganarlos es real o sea no tuvo mucha complicación y de la mano de un Jamal Murray espectacular que termina con 34 puntos terminan haciendo un partido más que correcto 34 para Jamal 7 rebotes además 4 de ellos ofensivos 4 asistencias muy buen partido para él Jokic una vez más triple doble una vez más tiró apenas 5 intentos a la hora Jokic ayer no hacía mucha falta la verdad no se mató mucho Jokic jugó medio que al trotecito digamos no le puso mucho empeño y así todo termina con 14 puntos 16 asistencias 11 rebotes la verdad que hizo un poquito de todo Jokic Michael Porter Jr. con 12 puntos Aaron Gordon con 9 Bruce Brown con 15 desde el banco importantísimo Calway Pope con 16 Highland con 12 también desde el banco la verdad que a partir de eso Denver jugando de manera sólida jugando de buena forma tal y como están se terminan llevando un partido que reitero igualmente no tienen mucho mérito era obligatorio para Denver ganar en el día de ayer contra este equipo de Lakers tan alternativo así que reitero a partir de esto es un partido sólido de Denver que le sirve como para seguir adelante que le sirve como para seguir en lo más alto de la conferencia oeste para seguir tomando impulso para seguir tomando oxígeno le sirve para todo esto le sirve claramente como para meterse a la mejor posición posible en temporada regular no creo que haya sido un partido súper recordable Denver fue un partido que simplemente lo ganaron como lo tenían que ganar y punto no muchísimo más de parte de Lakers bueno hay buenas actuaciones siguen habiendo buenas actuaciones y eso es algo muy positivo a ver por ejemplo Thomas Bryan ayer jugó muy bien realmente jugó muy bien Thomas Bryan una vez más 17 puntos para él 10 rebotes jugó 27 muy buenos minutos y me gustaron mucho sus minutos también lamentablemente más allá de eso y más allá de que Lakers ayer lo que le vi si más positivo fue de a ratos la defensa le pusieron ganas se pusieron en partido Max Christie estuvo muy bien ayer me encantó Max Christie la verdad termina con 14 puntos tirando 6 de 8 de campo estuvo muy bien Max Christie realmente Toscano muy sólido también Toscano me gustó la verdad que defensivamente muy sólido metió 2 de 4 de campo o sea bastante bastante correcto lamentablemente para Lakers los que tenían que aparecer digamos a la hora de anotar y todo esto no estuvieron en su mejor noche realmente no estuvieron en su mejor noche Westbrook no estuvo muy bien la verdad que no me gustó mucho la tarea de Westbrook ayer 25 puntos para él sí cierto buena anotación pero tirando 10 de 21 de campo no tuvo porcentajes espectaculares nada por el estilo tiró además 4 de 7 dañe de tiros libres terminó con 7 asistencias pero con 7 pérdidas de balón no me gustó mucho Westbrook realmente debo confesar en el día de ayer venía jugando muy bien y lo veníamos diciendo ayer no estuvo en su mejor noche lo mismo para Dennis Schroeder 14 puntos para él pero tirando 3 de 13 de campo no fue una buena noche Kendrick Nann similar 6 de 15 de campo 15 puntos para él la verdad que no se dio una buena jornada del todo desde el tiro para Lakers si hubiera entrado un pelín más de tiro en el equipo angelino capaz que era otra cosa la situación y el partido capaz que se tornaba diferente pero no estuvo en su noche de Lakers igualmente reitero dejaron todo la verdad que el equipo a ver a principio de temporada algo que los fanáticos de Lakers recriminaban mucho era que el equipo no le ponía intensidad no le ponía ganas parecía parecía muerto en vida el equipo es diferente el equipo la verdad que ayer los jugadores dejaron todo pasa que no les daba no les daba para más es el equipo que hay o sea el equipo alternativo que hay es este claramente es esto no se puede pedir más en la NBA hay gente que se queja del roster de Lakers lo que sea en la NBA hay un tope salarial esto no es el Real Madrid o el Manchester City o el PSG que compran jugador y compran y compran no existe esto en la NBA si vos tenés dos jugadores como Lebron y Davis que te ocupan el 70% del espacio salarial y tenés a Westbrook que te copa el restante el resto lo tenés que llenar con jugadores mínimos no te queda otra alternativa no podés contratar también a Zach Lavin a Brad Livillia y a Karl Antonieta no podés no es factible la NBA no permite eso para lo que tiene el Lakers digamos que fue básicamente Westbrook que es el único que gana un contrato no mínimo y el resto son todos de contratos mínimos o en el caso de Kendrick Grant es un contrato de de estos de de mid-level exception que gana 5 millones la verdad es que lo hizo bien no se puede pedir más no se puede pedir mucho más tampoco a esto no es que tenga mal equipo el Lakers es que no tiene manera de tener mejor equipo el que tiene el contrato más grande es Beverly ayer Beverly termina saliendo tiene una molestia una lástima la verdad porque venía jugando bien Beverly no ayer ayer no estaba jugando nada bien pero partidos anteriores si venía jugando bien venía metiendo muy buenos porcentajes y haciéndolo de buena manera ayer termina saliendo una pena la verdad y debutó en Lakers también importante Sterling Brown Sterling Brown jugó 17 minutos y medio ustedes saben ese juego al que le hicieron contrato de 10 días terminó con 0 puntos tirando muy mal 0 de 3 de campo para Sterling Brown pero pero terminó con 7 rebotes de los cuales 3 fueron ofensivos importante y terminó además con una asistencia y 3 robos de balón estuvo muy bien Sterling Brown en defensa le puso entusiasmo le puso ganas le puso realmente agallas al partido y me gustó en ese aspecto me gustó sinceramente creo que lo hizo bastante bastante bien me pareció correcto no se le dio bien el tiro claramente no se le dio bien el tiro pero el resto en general lo hizo bastante bien reitero partió bastante correcto de Lakers Denver lo ganó bien como era previsible pero Lakers dejó dejó una sensación bastante bastante positiva al fin y al cabo no se no se fue apabullado ni fue una vergüenza ni un papelón ni un ridículo ni nada por el estilo lo hizo bastante bien el equipo angelino para lo que uno podía prever y para cerrar la jornada teníamos un equipo de Sacramento que recibía a Orlando Magic y la verdad es que Sacramento le ganó el partido con una comodidad con una solidez tanto así fíjense ustedes lo que fue el parcial ya en el segundo cuarto Sacramento había sacado 20 puntos de diferencia y después sacó más y terminó sacando 31 en un momento la verdad es que fue una paliza total y absoluta tanto es así reitero que le dio como para rotar un poco y todo jugaron bien poquito sus jugadores principales Darren Fox jugó 28 minutos Saboni fue el que jugó más jugó 31 y medio casi 32 Harrison Barnes 30 minutos Keegan Murray 26 Kevin Werther 21 o sea le dio hasta como para rotar un poco y que jugadores que al fin y al cabo no tienen tantos minutos jugaron tan bien como Terence Davis como PJ Dozier que debutó también ayer otro más de contrato de 10 días Ryan Holt mismo jugó un ratito de la Bedoba o sea le dio como para como para probar cosas y todo a Sacramento de tan bien que estuvo en el día de ayer contra un equipo de Orlando Magic que no salió a jugar ayer la verdad estuvo muy flojo la defensa de Orlando ayer fue un papelón y además a Sacramento le salía todo Sacramento ayer metió absolutamente todo volvimos a ver ese equipo de Sacramento que habíamos visto hace algunas semanas o algo así venía más o menos Sacramento el último par de partidos pero con esto es como que realmente salen muy muy fortalecidos es un partido como para levantar la cabeza claramente Barnes fue la figura del partido 30 puntos para él 11 de 13 de campo metió prácticamente todo Keegan Murray un poco lo mismo termina con 15 puntos tirando 5 de 7 la verdad que también metió prácticamente todo Sabonis al borde del triple doble 12 puntos 10 rebotes 8 asistencias partidas una vez más para él Kevin Werther tirando muy bien también 14 puntos tirando 5 de 12 y 4 de 8 desde el triple Dearon Fox con 11 puntos pero 9 asistencias no fue el partido más brillante de Dearon Fox pero lo hizo bien de todas formas Debian Mitchell desde el banco también haciéndose muy fuerte en defensa Malik Mon con 14 puntos 6 asistencias después tenemos por allí un trail con 14 puntos Metu con 11 9 rebotes además o sea muy sólido todo ayer salió todo absolutamente todo salió en este equipo de Sacramento volvieron a ser ese equipo arrollador avasallante que conocíamos y que habíamos visto y que esperábamos ver también y es una victoria muy importante porque ustedes saben que el oeste está todo demasiado parejo está todo muy parejo el oeste entonces ganar un partido te distancia un montón ganar un partido realmente te cambia muchísimo ahora está quinto y le ha sacado una luz de ventaja el que venía atrás incluso le ha sacado un partido y medio de ventaja que es un montón con lo parejo que está el oeste un partido y medio es muchísimo realmente a decir verdad porque nadie gana pareciera entonces Sacramento aprovechó la oportunidad contra un rival de menor jerarquía obviamente pero un rival que al mismo tiempo venía de ganarle por ejemplo a Golden State Warriors de visitante también es un rival que bueno tiene sus días tiene sus ratos y ayer Sacramento no le dio absolutamente ninguna oportunidad hablando de que hicieran nada ni siquiera de que se metiera en medio un partido absolutamente nada lo pasó por encima completamente partidazo de Sacramento contra un equipo de Orlando que bueno tuvo lo mejorcito en Franz Wagner 16 puntos para él Banchero 17 no jugaron mal Wendell Carter también lo hizo bastante bien Markel Full 16 puntos la verdad que si nos quedamos con eso Orlando no jugó especialmente mal o al menos no tan mal si lo hizo muy mal con O'Lanton y la verdad que con O'Lanton en su jugador que es demasiado demasiado de momentos es un jugador que si está bien te puede resolver muchas cosas pero si está mal es un desastre total y ayer fue eso básicamente un desastre total menos 34 el equipo de Orlando con Cole Anthony en cancha a fin de ustedes que el resto de más menos bueno Franz Wagner menos 9 Banchero menos 12 son más menos medio normales medio decentes menos 34 con Cole Anthony ayer fue el desastre total absoluto y realmente sin él seguramente hubieran perdido de todas formas pero por mucha menos diferencia es muy factible pero bueno Cole Anthony tiene eso es así el de a ratos está muy bien pero de a ratos te complica mucho absolutamente todo después del banco Moe Wagner termina con 12 puntos ya le ensas con 14 y 4 asistencias la verdad que no estuvieron mal tampoco pero la defensa de Orlando sobre todo fue un papelón o sea la defensa sí que fue muy mala y claro si te meten 136 puntos por más que en ataques estés más o menos decente o lo que sea que no lo hizo tan poco especialmente mal más allá de Cole Boulanton y reitero que fue de lo peorcito del partido más allá de eso si te meten 136 puntos es muy complicado todo es muy difícil realmente poder sacar ventaja de todo esto entonces como les decía así queda todo Denver sigue al frente junto con Memphis los dos van primeros y bien New Orleans importante victoria para New Orleans ayer como para no quedar por el camino para seguir ahí medio en lo más alto está dos partidos y medio de los punteros que es una diferencia bastante importante sobre todo para esos equipos que también ganan prácticamente siempre dos partidos y medio es bastante y sin Zion y sin Ingram más todavía pero bueno por lo menos sigue ahí tercero no se le viene Dallas que está cuarto ahora mismo viene de perder el partido anterior pero en general venía ganando viene por allí después Sacramento obviamente se acerca un poco y Golden State Warriors que parece que suma más sin jugar que jugando cuando juega el equipo cae en posiciones cuando no juega sube posiciones está sexto Warriors a día de hoy después de haber perdido un par de partidos se acomodó bastante bien porque al resto pierden más o menos todos aunque ayer no jugó prácticamente ninguno de los que está por allí en la vuelta así que sigue todo más o menos igual el único que jugó de los que están por aquí es Lakers que se había puesto 11 y ya cae al número 12 una vez más y Oklahoma está medio partido de Lakers nada más lo que hablábamos ayer de Oklahoma también Oklahoma es un equipo que pareciera estar a un pivot medio decente de pelear también esa posición y ser uno de estos equipos que también está luchando por meterse en la cuestión Lakers corta la racha es una pena para Lakers porque venía de 5 victorias consecutivas y esa racha se corta ese envión se corta pero bueno las sensaciones igual para Lakers son bastante positivas en general veremos si le da como para posicionarse por aquí y en la conferencia este por otro lado Boston a partir de su victoria sigue puntero obviamente no iba a caer de todas formas pero sigue con ese partido y medio de diferencia Milwaukee gana y se acerca un poquito a Brooklyn también que le había sacado 3 partidos de ventaja perdón 2 partidos de ventaja ahora le saca 1 y medio Cleveland viene por ahí Philadelphia viene por allí y aquí se arma un colchoncito que después hay una diferencia Indiana sexto que a partir de la derrota de Nueva York le saca un partido entero también de distancia Miami por allí Atlanta se posiciona noveno y décimo cae Chicago que bueno a partir de la derrota termina cayendo un pelín por ahí pero Toronto y Washington igualmente están un pelín lejos y reitero Chicago no viene mal Chicago viene ganando 6 de los últimos 10 y venía bastante bien en general venía ganando últimamente así que veremos qué sucede yo para mí que está medio complicado esto para mí que estos 5 los veo muy difícilmente vayan a subir posiciones Toronto tengo alguna duda Bradley Beal si se mantiene sano capaz que es más es dificilísimo que Bradley Beal esté sano es dificilísimo pero bueno capaz pero muy complicado parece ir tomando bastante forma la conferencia este ya desde hace un rato el oeste está muy raro está todo totalmente totalmente loco pero el este parece ir medio tomando forma uno prevé que estos 5 van a ser los equipos que van a quedar fuera que estos 5 de arriba van a entrar a playoff directo seguro y que después entre estos si veremos en qué posición queda cada uno pero pareciera estar todo más o menos definido en dicha conferencia así que veremos cómo termina todo de aquí en más si les gustó el video como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado por supuesto hasta aquí y nos vemos la próxima chau